Y ahora quisiera tocar la canción Hey Jude, interpretada por los Mustangs. Y ahora quisiera tocar la canción Hey Jude, si ahora te vas, y has querido reflejarme los ojos. Recuerda que todo lo que te di, la realidad es lo que te di. Recuerda que todo lo que te di, la realidad es lo que te di, la realidad es lo que te di, la realidad es lo que te di. Recuerda que todo lo que te di, la realidad es lo que te di, la realidad es lo que te di. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.